nos vamos con el golf este y nos vamos para barcelona por el camino contamos a ver qué tal, si nos la han colado o no me llamo santi y esto es mundo jeep en este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeans porque lo sé todo, todo, todo no tiene nada de especial por eso lo sé todo me has liado en Cauto, me has liado estamos aquí en la estación del AVE, ¿qué querías? ya vienen ni trenes ni nada ya vendrán esto es la estación del AVE, está en medio Zaragoza, o sea, aquí vienen para Madrid y para Barcelona que en Madrid es un pesado, al final voy a tener que desvelar el secreto, te encontré un coche para ti en Madrid no me quiero imaginar lo que habrá encontrado que no, ya verás que te va a gustar el coche conozco tus gustos la porquería de tren ya siento, ya se está moviendo ya, estamos caminando a Madrid hoy en Mundo Jeep el Golf 7.5 del 2019 y nos vamos para Barcelona es un 1.6 TDI y con G13 esto será el mejor viaje que la última vez que saliste con un coche de Madrid, ¿no? espero esperemos, esperemos me vas a dar el viaje un kilómetro y ya hemos tenido que parar para poner el gasoil nos lo han dejado seco, seco y desconectar las luces y desconectar las luces traseras luego os lo enseño voy a llenarlo, aquí no se puede grabar no nos dejan grabar cuando acabemos os lo enseñamos 78 euros le hemos puesto para irnos para Barcelona a ver qué consume me persiguen hasta aquí, ¿eh? me están persiguiendo no quieren que me sepa aquí a 3 kilómetros utilitzen los dos carrils de l'esquerra para agafar la sortida 12 en direcció M40 a 14 kilómetros de Madrid lo hemos comprado y la señora no va hablando en catalán en Madrid madre mía es para recordarte que no pierdas el acento la catalonia profunda me sigue pero Santi, no sé, ¿tú crees que no te lo han colado? te han vendido un polo pintado de rojo con esta pantalla, así me han renovado un poco kilómetros 106.000 sí, eso eso en Nadal tiene 100 más ahí tenemos una etiqueta blau eso sí, etiqueta C y te gusta el 25 madre mía eso me mola mucho bueno, pues ahora nos pararemos en Guadalajara y que vamos a saludar a un suscriptor y a ver qué nos cuenta mira, esta es la luz que os decíamos antes que nos tiró a canular mira, esa ha sido la primera a ver qué nos encontramos apagar las luces que si no estaba ardiendo ya el coche que va a salir ardiendo bueno, una de estas direcciones toda la izquierda ¿cuánto nos queda para Guadalajara? 41 minutos pues nada en unos segundos llegamos a Guadalajara nos persigue la poli en un jeep creo que le hemos dado esquinazo más bien lo han dado ellos bueno, sí bueno, Santi, aquí te doy la llavecita me voy a probar el nicho para que lo fundas ¿le das la llave? ¿ya no lo quieres? ¿le das la llave? yo le voy a dar otra cosa a ver mira ojo, el llaberito todo el mundo allí qué guapo aquí está hombre, ¿sabes tú ganando, Santi? ¿le da la llave? ¿le da la llave? se ha de vuelta venga, vámonos bueno bueno, nos vamos a probar el jeep del suscriptor que lo ha manipulado otro chapucero pero este es un chapucero profesional porque le ha cobrado una fortuna mirad cómo le ha puesto la malla él ha pedido una malla y le ha puesto el mallazo la mosquitera del gallinero ¿cuánto era? ¿de precio? la mosquitera? que era entre la mano de obra de mosquitera a 95 euros se han lucido, ¿eh? se ha quedado a gusto se ha quedado a gusto más que yo cierra el leque, ahora creo que cierra a mí me cierran todos, ¿eh? está la rueda buena puesta hace un calor que te torra aquí en Guadalajara bueno, hoy probamos el jeep ñapa de un suscriptor pobre hombre lo estás dejando no, porque le han pegado una factura y no han sido incapaces de cambiar un sensor de rueda no, eso es porque está la pinchada puesta ahí ah, llevamos con una rueda pinchada una rueda muy rara lleva atrás, ¿eh? pero muy rara bueno vamos a poner el aire acondicionado para que pase el sonido a ser de... sí, pero es que si no, no se puede grabar sí, pero si pones en el low, sí parado y nos vamos a ver si encontramos al enchemao ¿eh? ahí está ese amigo tuyo, ¿no? sí, se podría decirlo debido a este yana de al lado bueno, nos hemos pasado Guadalajara, ¿eh? por Guadalajara y nos hemos encontrado con el enchemado yo soy fan suyo de antes de que hiciera lo del YouTube le seguía ya así que si nos enseñas tus instalaciones y las enseñamos a nuestros seguidores algo rápido para no molestarte que sabemos que te quieres seguir nada, nada, aquí justo nos han pillado saliendo pero paramos un momentito claro que sí pues nada, aquí tenemos el taller que fue una nave que cogimos en principio para seguir grabando vídeos y para hacer el tema de la monta-venta que era lo que hacíamos y pues al final como tenía que iniciar el taller acabamos aprovechando y montamos el taller y bueno, pues cosas así que hacemos nos dedicamos mecánica general de todo tipo pero sobre todo pues coches un poquito especiales que nos gustan si, la más alta también, bueno jam timers clásicos GTIs o sea coches que tienen algo especial un poco de todo pero con... si que vamos a lo que hacemos de todo yo que sé ahora tenemos aquí este S5 por ejemplo V8 manual un Pro 5 un Pro 5 número 6 un Land Rover Sport que eso a lo mejor a ti te mola más yo soy anti Land Rover y a mí esto de que se tenga que separar todo bueno, ahí lo podéis ver se ven dos piezas si, bueno tenía una fuguita en un colector y bueno pues por una fuguita a lo que va a hacer esto bueno ya vienen un poco preparados para los que no lo sepáis tienen si no es tanto como parece bien preparados para eso pero bueno es un FAE cuando le pasas la factura al cliente te quieres morir si, si y luego pues nada tenemos ahí un CIDIC también con el colector rafado bueno el Cupra sí que es nuestro y pues todos los que tenemos por la calle que ya me gusta yo también he visto yo por algún vídeo que vendéis productos de esa marca tan buena si bueno pues aquí tenemos una tienda pequeñita pequeñita dice si tiene más color recandista pequeñita y sí que es verdad que bueno de Selum todo el tema de aditivos queríamos varios años trabajando con ellos que yo al principio era muy reacio con el tema de los aditivos también yo soy bastante reacio pero decía probarlos y o sea hemos probado aquí ya todos prácticamente y funcionan increíblemente y tenemos toda la gama siempre recomendamos dependiendo de lo que se quiera utilizar uno u otro y funcionan muy muy bien luego tenemos también de Ravenol que aquí sí que es verdad que tenemos las referencias las principales por ejemplo toda la gama Racing no tenemos todas porque es bueno tendríamos que tener aquí un almacén gigante para tener todo pero tenemos las principales y todo esto pues aparte de aquí el taller lo tenemos en la tienda online y pues ahí tenemos envío 24 horas prácticamente en casi todo las marcas que usáis así como en otros canales son desconocidas yo no las conozco mucho porque no las uso pero mis suscriptores me han dicho que estas marcas son buenísimas bueno yo al final no soy experto de esto yo siempre intento apoyarme en la gente que más sabe de algo que puedo conocer que veo que más entiende de algo y yo todo esto gracias a Jacob de ese salido que empezamos con él y yo hago caso a sus recomendaciones y sí que es verdad que todo lo que hemos ido probando funciona espectacular pues nada oye no te molestamos más nos pasaremos otro día con más tiempo quiero hacer aquí un discramer que no sé si me va a ver algo porque me he tirado antes el café encima que no se piense la gente que me he hecho pisos en los pantalones ¿vale? creo que se ve de cintura para arriba por si acaso los haters que son muy malos oye nos vemos nada un placer pues nos ha encantado conocer al Enchemao y y ahí a Jesús a Jesús que ya lo conocíamos parada técnica ya estamos de vuelta para Barcelona y a ver cuánto tardamos en llegar a ver aquí tenéis al Incauto mirad qué cara tiene estoy reventado ya suele levantarse temprano cruzar toda España y volver pero bueno por lo menos el coche de momento es cómodo que antes tú me decías que me la has colado te la han colado mira te la han colado por tu culpa que tú eres el que la has buscado si ya sabía yo yo lo he buscado para que tú lo verificaras y si notabas carnaza no tenías que quedártelo volvíamos en ave y ya está nada nada ya me ha liado pero bueno de momento va bien sin romperlo ¿eh? incauto a ver yo no lo voy a romper ¿eh? pero si se rompe no quiero saber nada ya venía con algún defecto oculto eso me suena si o no si no no lo cojo cogerlo tú romperlo tú o sea que ayer que no me lo preguntaste si se hubiera roto el BMW era cosa tuya no ya sabía que no lo ibas a romper el BMW era irrompible bueno pues en un minutito volvemos a hablar a ver Santi te voy a poner un trato a ver qué te parece a ver a ver días atrás me querías cambiar un chip añadir dinero y quedarte con el mío negro el overland negro te voy a aceptar el trato pero con un cambio de cromos en vez del chip aquel que no me gustaba mucho me quedo con el coche este que no se puede decir lo que es y añades 8000 euros y te doy el tú estás tonto el overland negro no no te gusta el trato si llevo tres semanas buscando coches por eso voy de prestado todo el día con jeep para arriba y para abajo mientras no encuentres otro te voy dejando el pasar mío mira anda dejadlo aquí cuando lleguemos a Manresa ya os acabamos de contar porque esto me parece a mí que no va a acabar bien es un buen trato estaríamos ganando los dos no estamos ya llegando a Manresa bueno ya hemos llegado a Manresa con los bolsillos llenos con los bolsillos llenos ¿eh? con los bolsillos llenos no ha pedido el coche bajo los bolsillos llenos ya lo había cobrado ya lo había cobrado el vídeo del incauto donde vende y transporta su coche eso sí ya nos enseñamos el coche ¿queréis ver? bueno y os enseñamos el nuevo daily miradlo cómo está y lo que nos ha costado conseguirlo entre digital y físico más de 300 coches para poder comprar este ¿y por qué? porque íbamos a ver uno sacábamos un informe había estado accidentado íbamos a ver otro no tenía registro de los kilómetros íbamos a ver otro el coche de 10 propietarios te decían que tenía dos o sea siempre te la intentan colar con los coches de segunda mano otros nos decían que tenían la revisión y abrías el tapón del agua y estaba sucia y así uno detrás de otro no era el coche que yo quería este porque estábamos buscando un coche que costase menos de 15.000 euros que fuera de un año entre el 18 19 20 y que no costase más de 15.000 euros y que fuera diésel daba igual que fuera manual o automático y que estuviera bien de documentación que no llevara golpes que no estuviera bollado que no estuviera tocado por todos los lados y que no tuviera más de 100.000 kilómetros y este es el único entre muchos que hemos podido conseguir ya tampoco es el color que hubiéramos preferido pero era lo que había o sea no se podía exigir nada más y bueno os lo enseñamos un poco es un 4 puertas es un 7.5 básico con ruedas pequeñas y con cambio de 5 marchas pero va fantástico ¿queréis verlo por dentro? enséñalo tan mala bueno pues lo enseñamos por aquí es sencillo pero bueno tiene ya esta pantalla con toda la conectividad tiene el volante achatado los asientos pero acá vamos por el otro lado pues nada os lo enseño podéis ver tiene quejos eléctricos y térmicos las cuatro ventanillas eléctricas las luces automáticas el control y limitador de velocidad tiene todo el sonido aquí el conocimiento por voz el star stop que os encanta climatizador climatizador y el fish y un acabado que está muy correcto bueno pues aquí lo tenéis le vamos a dar una vueltecita ¿qué os parece? dejadlo en los comentarios ¿compraríais un coche de estos? por este precio que os he dicho y para los que no lo sepáis ¿sabéis cuánto vale un golf hoy en día? nuevo y suscribiros que no lo estáis haciendo y nos podéis seguir en las redes sociales como mundoyip.es en instagram en tiktok en facebook en el grupo de facebook en nuestra página web mundoyip.es y también me podéis escribir un correo a santi arroba mundoyip.es y os lo responderé cuando pueda y si os suscribís podéis acceder cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores que va a ser muy rápido a esta moto porque os queremos y nos vemos la próxima semana con el domingo a las 16 horas con más mecánicos chapuceros con más estafadores con más coches que los particulares no saben ni como los tienen y bye bye chau I know you told your friend you're...